Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Vamos nosotros a dar a conocer de las nuevas recompensas que ya tenemos disponibles en las primeras fases de recompensas De lo que es la nueva temporada OG, que ya tenemos que sería la temporada 5 capítulo 4 de Fortnite o regreso al capítulo 1 Estas nuevas recompensas que ya tenemos activado desde hoy vamos a poder conseguirlo dentro de lo que es en el juego Te voy a dar a conocer todos los detalles de estas recompensas, como vamos a poder conseguirlo y muchas cosas más Antes de comenzar este video quiero invitar a suscribirte al canal, compartir el contenido y recuerda activar las notificaciones Para que te avise todos los nuevos videos que estamos aquí subiendo día a día en el canal Te he subido nuevos videos mostrándonos de todo el pase de batalla, mostrándonos de todas las skins que se filtró, lo que es parte del lore Todo lo que nosotros tenemos dentro de esta nueva temporada OG del juego de Fortnite Vamos a comenzar primeramente con las nuevas recompensas que nosotros tenemos que es de recomienda un amigo Así es, se ha vuelto a activar lo que son las recompensas de la campaña de reinicios de recomienda un amigo Que vamos a tener nosotros un total de 4 semanas para nosotros poder conseguir lo que son estas recompensas Tenemos lo que es un emoticono, tenemos lo que es un envoltorio, una ala delta y un pico Toda esta recompensa vamos a poder conseguirlo si nosotros realizamos lo que son misiones y desafíos con nuestro amigo Que nosotros podamos invitar a reiniciar un amigo Y podemos tener lo que es el emoticono si conseguimos 50 puntos Si conseguimos 100 puntos el envoltorio, si conseguimos 150 puntos lo que es el ala delta Y 200 puntos si es lo que conseguimos en lo que es el pico En cual tenemos que reunir a nuestro amigo en la lista de amigos Si nosotros tenemos alguno para invitar que no haya jugado en los últimos 30 días Pues serían elegibles para poder invitarlos y así conseguir las recompensas juntos Realizando misiones y desafíos en cual la mayoría nos pide jugar juntos Completar misiones diarias, completar 3 misiones diarias, completar 6 misiones diarias Y así danos puntos para nosotros poder completar estas misiones y poder conseguir todas estas recompensas Pero también había algo que hace un poco de tiempo Que también había otro reinicio de amigo En cual entonces puede ser que algunos de ustedes no tengan algún amigo disponible para invitar a esto Entonces también ustedes pueden copiar e ir a su perfil, copiar lo que es un código QR Y invitar a nuevos jugadores para que así puedan conseguir lo que son estas recompensas Ahora vamos nosotros a lo que son las siguientes recompensas que nosotros tenemos En cual estas misiones de lo que es de caballero de espectra Tenemos nosotros lo que son dos estandartes Y también nosotros vamos a tener lo que sería un estilo que estaría desbloqueándose Por las misiones de caballero de espectra que nos pide completar misiones semanales Las siguientes recompensas que nosotros vamos a tener sería de lo que es de clasificatoria Así es, vamos a tener nosotros lo que son recompensas de clasificatoria Y el cual vamos a tener lo que sería una mochila Lo que es un emoticono, un grafitis, otro emoticono, un grafitis Tenemos un emoticono, tenemos otro grafitis y una pantalla de carga Como nosotros vamos a poder conseguir lo que son estas recompensas dentro de lo que es en el juego de Fortnite Tenemos que nosotros completar lo que son misiones objetivos para desbloquear todas las recompensas de modo clasificatorio Completan misiones de modo clasificatorio, nos pide 1 Para lo que es la mochila, nos pide Completan misiones urgentes de modo clasificatorio 3 para lo que es el emoticono Completan misiones urgentes de modo clasificatorio 5 para lo que es un grafitis 7 para lo que es otro emoticono 9 para un grafitis 10 para un emoticono Y 15 para lo que es un grafitis Esas serían todas las misiones que nosotros vamos a tener para conseguir lo que son estas recompensas dentro de lo que es en el juego En cual creo que de estas recompensas lo mejor es la mochila que nosotros vamos a tener Esta mochila que podemos visualizar que sería de modo de clasificatoria que vamos a tener todas estas nuevas recompensas Van a ser solo por esta temporada Ya que termine la temporada ya no va a estar disponible Recuerden que esta temporada solo va a estar durando un mes y ya de ahí ya no estará disponible lo que es esta temporada Entonces solo en ese tiempo vamos a poder conseguir lo que son estas recompensas También tenemos lo que son las recompensas de medallas super evidentes que serían que nosotros tenemos que lograr conseguir estas medallas Y así ir completando lo que son estas misiones para ir desbloqueando los estilos Lo que son esta mochila que es de lo que es una llama de diferentes colores Y tanto lo que es mítico, legendario y demás Entonces esas serían todas las recompensas que nosotros tenemos hasta el día de hoy De lo que es de la nueva temporada de Fortnite Eso te quería compartir, espero que te haya gustado este video Si es así recuerda que puedes apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador MartínezJLR Muchas gracias a todos los que me apoyan con mi código de creador También te invito a unirte a la familia de miembros del canal Te dejo un enlace en la descripción Y al lado del botón de suscribirte hay un botón de color azul Que puedes unirte a la familia si en caso quieres apoyarme También te dejo todas mis redes sociales si en caso quieres seguirme en alguna Recuerda activar las notificaciones para más contenido Y nos vemos en un próximo video Aquí te dejo algunos videos recomendados si en caso te interesa ver algún de estos contenidos ¡Gracias!